Y ahora estamos en Rellingen, y bueno, este es un lugar donde hay muchos embrios, porque la tierra es muy fértil, por eso que ahora vas a ver muchos videos que he hecho de flores, pero acá se dedican a la venta de los árboles y arbustos. Entonces, mira, te voy a mostrar toda esta fila que ya viene en listas para que se las lleven en unos baldes especiales. Fíjate, acá están todas las florcitas. Y te la llevas con todo el envase, con su tierra especial, porque esta tierra de acá es muy fértil. Mira. Entonces la gente se los lleva, y los tienen pues en sus casas, en los restaurantes, en los hoteles, y toda la parte de atrás, ¿no? Es donde los crían, se puede decir, y luego ya los pasan a vender, y es todo hasta el fondo. Mira, tiene tremendo camión, que los llevan pues para toda Alemania. Esta es una de las zonas más fértiles que hay. Mira, mira qué hermoso, y se dedican a eso. Hay gente que se ha hecho millonaria por dedicarse a la venta de estos árboles. Mira, también venden fertilizantes. Y acá está la tienda. Bueno, hoy día es domingo y está todo cerrado, pero para que te des una idea. Por eso que encuentras en la calle tal cantidad de tulipanes, de flores, y estos árboles los usan para decorar sus casas. Mira, mira qué hermoso. Mira, este es bellísimo. Entonces, antiguamente vendían las rosas también, ¿no? Estas rosas viven un promedio de 100 años. Mira, esta otra redonda, ¿no? Estos son tipos cipreses, y estas redonditas que las encuentras en toda Alemania, que las cortan así, y decoran muchísimo todas las casas, los hoteles, los restaurantes. Mira, estas de acá, esas formas tan lindas. Y esta es una zona que ya está al límite de Alemania, del norte de Alemania. Estamos a 150 kilómetros nada más de Dinamarca. Entonces, cuanto más al norte estás, más libertad de tener tus cosas así en la calle. Imagínate, no hay nadie que las cuide, nadie que se las lleve. Honradez al 100%. Bueno, este es otro lugar más que te muestro de acá de Alemania. Espero que te guste, que pongas manito para arriba. Espero que lo compartas. Y bueno, ya conociste algo más de estos lugares tan lejanos y tan extraños. O fíjense.